Sí, profe Es que ya lo vi en Tatar y no me da Pero es que lo que yo miro es que no lee ¿Cómo se llama esto? Sí, profe, no sé por qué no lee No lee No está leyendo ¿Cómo se llama esto? No lee El sensor, pero no sé por qué ¿Cómo se llama esto? ¿Me comparto, profe? ¿Me comparto? ¿Me comparto? Sí Solo por ¿Habra uno nuevo? Solo por molestar No, no, no O sea, ahí mismo Ahí mismo en los circuitos Solo regrese y abra uno nuevo No Y jale el arduino Y jale el de temperatura Dejemos por un rato el No, es en No, 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 ahí no Es en todos Ahí, ahí, ajá Y busque Solo donde dice buscar Ponga temp O temperatura Ahí está Ok Vale El primero que es La primera patita que le muestro Potencia Eso Conéctelo a los 5 voltios Conéctelo a los 5 voltios Vaya Y el otro El que diga El de en medio ¿Qué dice? De out Ok ¿Y el otro? Es tierra Vaya Ese mándelo No, ese Ahí no es al 5 Es al positivo Es al rojo No, no, no Ese bórrelo Y el otro va A tierra Es que yo vi una resistencia Ahí en su circuito Pero no sé Y el de en medio A la cero ¿Verdad? No, a la cero Abajo A cero Hasta abajo Ajá Al de en medio ¿Verdad? Vaya Ahora 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 sí Vaya Código Quite todo Quite todo Este Jale ahí Donde Donde dice Entrada ¿No? Donde están los códigos De entrada Allá Allá Donde dice Leer Leer Sensor de temperatura En el pasador Hasta abajo Hasta abajo Ahí Ajá Ahora Vaya corriendo A la derecha Para ir Solo así Aquí abajo Aquí abajo Está eso Ahí en a cero Sería Ah sí A cero ¿Verdad? A cero Y donde diga En las unidades C Grados centígrados Está bien Ok Ahora Ahora solo quiero ver algo Miren En salida Ahora vaya a salida Quiero ver algo Ajá Ahí donde dice Imprimir monitor En serie Agarre ese Hasta abajo Y ahí donde dice Hello world Meta ese Ese Moradito Ajá Y ahora Solo córralo Quiero ver Dele ahí En iniciar simulación Vale Ahora donde dice Monitor en serie Si está leyendo Mire Ahora dele doble Clic ahí Y Eh Quite eso Quite eso De ahí Muévalo Para otro lado Ahí es Cierre Dele con Diga código No Donde dice código Para que se abra Así Ahí está Ahora mueva Y ahora Vaya código Y miremos Si modificó Algo Ahí estamos Mire Si está funcionando Entonces no sé Por qué no le funciona A usted en el otro No sé Lo que Lo que creo Es Lo que creo Es Que está Que está imprimiendo Que está imprimiendo Los dos Sensores Y eso no hay que hacerlo De hecho Lo de imprimir Es solo para que usted Tome un valor ¿Me entiende? O sea Por ejemplo Ahorita está en 75.20 Pero no sé En cuánto de temperatura Lo puso Entonces usted Determine una temperatura Por ejemplo 50 grados Entonces cuando usted Le ponga 50 Solo tome en un papel Y escribe Ok Cuando lo pongo en 50 grados O más arriba Me sale No sé 105.26 O 105 ¿Verdad? Entonces usted Ya borra eso Y utiliza el 105 Después prueba El sensor de humo ¿Sí? Y dice Ah Cuando acerco El humo Me sale No sé 675 ¿Verdad? Entonces usted Toma el 675 Pero borra la impresión O sea La impresión La impresión No es necesaria Es solo Para ver Cuando yo cambio Los datos Que yo necesito Pero como ya los apunto En papel Ya no hay problema Puede quitarlos Creería que por ahí Pasa el asunto ¿Sí? Pero mire Pues ahorita Vaya Ahorita ya agarró El sensor Entonces ahorita Ya No sé Póngalo en la temperatura Que usted quiera Y tome su Su medición Y ahora jale El sensor de humo Y haga lo mismo Con el sensor de humo ¿Sí? Pero quite Quite ese código Ese código Ya no va a servir Porque solo Necesitamos Bueno Pero primero Tome usted En qué temperatura Le va a poner ¿Estamos? Ok Ok ¿Alguien más chicos? ¿Alguien más chicos? ¿Alguien más chicos? ¿Alguien más chicos? Y te lo voy a poner ¿Alguien más chicos? ¿Alguien más chicos? Mira el miedo chicos por favor de verdad miren pónganse al día yo creo que lo que voy a terminar haciendo con los que se ponen al día muy tarde es que les voy a tener que bajar puntos por estar entregando tareas muy tardes porque creo que no hacen caso hay unos que tienen hasta 40 días de atraso con una tarea chicos es mucho tiempo entonces por favor ya que ya que nos vamos a poner así estrictos vamos a empezar al puntuales pero el que entregue tareas tarde cero de una vez no dice Israel y profe y si me tarda un minuto ¿cuánto un tío me da? cero de una vez profe entonces estoy bromeando muchachos que el profe no era bueno estoy bromeando yo sería incapaz de hacer algo así aunque aunque ustedes se portaran mala onda conmigo yo no me portaría mala onda con ustedes no profe yo no me porto mal con ustedes no yo no no puedo no profe yo le puse todas buenas no puedo ser malo y profe yo todas buenas todas buenas imagínense yo no o sea tengo cara de malo sí pero no no puedo ser malo este lo que sí necesito chicos es que si se pongan si se pongan al día lo que pasa es de que pónganse ya la otra semana son evaluaciones yo no sé si ya les dieron horario de evaluaciones chicos no no profe creo que hasta el viernes no lo van a dar y yo creo que con ustedes me toca examen hasta el viernes creo yo de compo de compo o de mate es que miren pues la cosa está que pónganse si ustedes si ustedes se logran poner al día pues entonces yo lo logro calificar y subo subo sus notas perfectamente ala pero si no si se están poniendo al día después de evaluaciones hay que revisar una por una de sus tareas y hasta después se corrigen sus notas y si se atrasan más todavía yo yo vi alumnos todavía que pónganse se entregaron sus notas de primera unidad y lo tenían perdida y profe pero por qué que no sé qué entonces cuando se revisó fue porque ya entregaron muy tarde las tareas ya se habían impreso las boletas entonces no esperemos a eso sino pónganse al día y así pues su nota va a estar ahí porfa chicos porfa oyeron pónganse al día ahorita ahorita están a tiempo ustedes todavía de ponerse al día ok una cosa bien bien importante cuando cuando a la hora de los programas acá con nosotros ese perdón chicos es esto de acá miren eso tenganlo siempre muy presente si los bloques los bloques que casi siempre usamos oyeron los bloques que casi siempre usamos eso si sepan lo usar porque o sea como se llama esto aquí en el código verdad este este es uno este es el de entrada el de leer el de leer los sensores y el de ver el como se llama esto pues me sirve más que cualquier otra cosa para ver los valores de las cosas que estoy colocando y tomar una referencia como le decía yo a Sophie si tomamos una referencia y lo anotamos en papel si está molestando pues lo ideal es quitarlo o sea quitamos esa lectura porque no me sirve o sea no me sirve esa lectura porque ya tengo los datos que yo quiero en papel si tómenlo muy en cuenta de ahí lo de control pues siempre casi siempre utilizamos este sí recordemos que si tenemos varias comparaciones pues lo único que hacemos es poner varias veces el sí ahora cuando cuando tenemos que hacer una cuando sí se dé y otra cuando no se dé entonces jalamos este el sí y si no o sea si ocurre esto o no ocurre ustedes tienen que colocar lo que es acá y una cosa bien importante son las partes matemáticas ¿verdad chicos? cuando ustedes dígame dígame si nos pone del examen que sea conseguir los materiales de Tinder y hacerlo así en persona en la página los circuitos porque no todos tienen para ir a comprar esto mi estimado y sale caro primero primero voy a quemar mi casa bueno podría no me parece mala idea les parecería buena idea que ahorita en la tercera unidad pudiéramos comprar las cosas y hacerlo en real yo creo yo creo que si ven un riñón si me alcanza profe no 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 pero pónganse para que se filme un riñón si se llenan de piedras cuando tomas Coca-Cola una placa de protobor no muy grande usar una plaquita costará unos 50 quetzales el el arduino el arduino 1 ese arduino chiquito ay dios cuánto cuesta ese arduino 1 tal vez si lo compran todos tal vez costará unos entre 60 a 90 quetzales yo me acuerdo que individual así solo cuesta 90 quetzales ¿verdad? aparte ya son los arduinos más grandes los arduinos más grandes ya hablamos de 500 quetzales pero ese arduino chiquito ese arduino 1 cuesta como 90 quetzales tal vez si se compra entre todos o sea cada uno compra uno tal vez le hacen un descuento va profe va profe yo dejo mis 5 quetzales no sé y las piezas ¿cómo? profe venga mis 2 riñones para que me den todo ese material y las piezas electrónicas podríamos hacer muy caro profe yo con eso me compro dos tacos podríamos hacer el carro podríamos hacer el carro que camina y todo no sé yo me lo llevo profe yo me acuerdo que hicimos una araña podría podríamos podría ser pero déjenme lo voy a consultar con dirección a mí me encantaría a mí me encantaría que en vez de hacerlo aquí en pantalla lo hiciéramos en real pero pero si no lo dejan mejor hagámoslo pero así ya si no lo dejan porque no todos les tenemos que pedir permiso a las directoras bien todo es permiso no porque no porque por ejemplo queremos hacer el como se llama y no lo dejan podemos hacer lo mismo pero sin el permiso de ella si lo podemos hacer personalmente no porque pueden me voy a ver y a ver qué me dicen yo les cuento y le menciona profe que queremos hacer chicos ahí se acuerdan por favor que para hacer doble comparación agarran el i miren el i para hacer doble comparación y entonces ya meten dos dos acá miren dos estos entonces ya pueden hacer doble comparación estamos eso es bien importante pero si solo si vamos a hacer doble comparación si solo vamos a hacer una no es necesario dígame quién me iba a preguntar algo ahí Hansel provee dígame si usted si nos explotan los ahorrinos usted paga el hospital no eso no explota profe yo me acuerdo que cuando estamos allá hicimos una mini araña si no ese arduino no explota chicos tranquilos no no pasaría nada la verdad si ok chicos por favor de verdad estudien bastante estudien bastante y usen la mayoría de los bloques para para verificar solo solo a lo que les decía que si hay doble comparación usamos el i si y recordemos que en estos en estos redonditos es donde podemos meter las comparaciones o los sensores o todas las cosas que necesitemos ok chicos alguien con alguna duda ni el solo profe profe no nos toca mañana 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 es el día negro es el día de la maldad el día de la 10 profe el día de la maldad el día de la mamá ese fue el 10 de mayo ros ¿qué me decía diego? mañana va a caer el terremoto Sí, porque es el día de la maldad. Bueno, niños, se portan bien, por favor, y se ponen al día, por favor, traten la maldad. Yo ya entregué tu alma. Llego al ciego, profe. Por favor, chicos. Hay un queso en el jardín, profe. Hay un queso en el jardín. ¿Cómo? Mi lente de contacto. De verdad, chicos, de verdad. Por favor, por favor, si tienen tareas pendientes, por favor, termínenlas, pónganse al día. ¿Ya? No esperen a ponerse al día hasta después de las evaluaciones. Háganlo antes, por favor. ¿Sí? Profe, yo creo que te le da falta esta, la última. Profe, mire, mire esa transición épica. Bueno. ¿Qué? Está bien, chicos. Se portan bien, entonces. Por favor, terminen sus tareas. Adiós, San Pedro. ¿Qué? Adiós, chico. Adiós, chico. Adiós, chico. Y el profe diga queso. Le doy mil dólares. Ay, ay, qué sé. ¡Ah! Te imagino, profe. Adiós, chico.